Vale chicos, estamos en Call of Duty Mobile y hoy vamos a ver las notas del parche, que ya han salido las notas del parche, eso sí, de Corea, estarán traducidas al español. Por cierto, muchísimas gracias a la cuenta de Call of Duty Mobile en Twitter, que ya sabéis que yo siempre suelo coger las noticias de esta cuenta que siempre mantiene actualizado todas las cosas que salen del juego. Así que por favor, id a seguirle, que además está haciendo un sorteito todo guapo de 2400 cosplays. Vale chicos, lo primero que tengo que deciros es que el mes que viene se vendrá una nueva racha de puntos, como en este mes que se ha venido el RC Shock. Así que chicos, el mes que viene, o sea, dentro de una semana, vendrá nueva actualización con una nueva racha, que evidentemente no saldrá seguramente junto con la actualización. A lo mejor lo tendremos en algún evento o en el pase de batalla, ya veremos, ¿vale? Así que chicos, Ataque Relámpago es la siguiente racha de puntos que tendremos en Call of Duty Mobile. Y bueno, como dije en anteriores vídeos de noticias y actualizaciones, chicos, también tendremos la nueva arma Cordite Cordite de Black Ops 4 con su skin básica, su skin base en Call of Duty Mobile. Aquí la tenéis, así será, así reventará. Chicos, si no queréis perderos nada de actualizaciones, noticias y todo lo que rodea Call of Duty Mobile, por favor, suscríbete, déjate un linkazo, que te estoy manteniendo ahí al día todo el rato. Todo el rato te mantengo con el noticiario. Vale chicos, vamos a empezar con las notas del parche. Ahora sí que sí, voy a dejar de fondo unas partiditas jugando al nuevo Batalla por Equipos, pero en Goon Game. O sea, juego de armas y Batalla por Equipos mezclado, o sea, junto. Te dejo ahí unas partiditas para que las vayas viendo, mientras te voy contando toda esta parafernalia, todo este tostón. Aún así, estate atento porque esto será todas las cosas que se vengan para la nueva temporada. LeoEco no te enterarás, no podrás conseguir todos los desafíos y dirás, Faster, eres un hijo de pu... Chicos, tenemos pase de batalla gratis. Ya sabéis que los pases de batalla ahora durarán un mes y lo que es la temporada Ranked dura dos meses, ¿vale? Chicos, recompensa de pase de batalla gratis, nuevo rifle de francotirador Outlaw. Esto ya lo he dicho en anteriores vídeos, lo que pasa es que ahora sí que sí, confirmadísimo. La nueva francotirador Outlaw, que es de Black Ops 4 si no recuerdo mal. Fuxil de tiro designado con alta maniobrabilidad y alta velocidad de disparo y velocidad de puntería. Madre mía, loco. Cuando te golpea la parte superior del cuerpo y la cabeza puedes matar al enemigo con un solo disparo. Madre mía, rota. Ya está. Ya tenemos rifle francotirador rotísimo. Nueva habilidad de operador destructor, o sea, lo que viene siendo el aniquilador. Esta es una habilidad de operador que dispara balas que tienen una alta penetración y rastrean al enemigo. O sea, como he enseñado en vídeos anteriores, apuntaremos al enemigo. De hecho, lo autoapunta, dispara si lo revienta, ¿vale? Vale, chicos, seguimos con el pase de batalla y es que como ya he dicho también en anteriores vídeos, se han eliminado las misiones del pase de batalla existentes y se ha cambiado el juego para permitir subir de nivel de multijugador, Battle Royale, modo rango, modo de tiempo limitado, etc. Ah, vale. O sea, que lo que tenemos ahora, en vez de tener desafíos para completar en el pase de batalla e ir subiéndolo, jugaremos partidas en el modo multijugador y en los diferentes modos, ¿vale? En el Battle Royale también subiremos de experiencia y esa experiencia también se convertirá en que subamos de nivel el pase de batalla, ¿vale? No sé si lo habéis entendido, pero cuando salga ya lo explicaré, o sea, ya lo veremos más a fondo. Cuando completes asesinatos, asistencias, apoyos y completes los objetivos del mapa, ganarás experiencia en Battle Pass, lo que acabo de explicar. Cuanto más juegues, más experiencia obtendrás. La experiencia del pase de batalla obtenida en los partidos se puede ver en los resultados una vez que finaliza el juego, ¿vale? Cuando termina la partida, cuando vemos que has ganado tantas experiencias, pues ahí también vendrá lo que has ganado, lo que has subido del pase de batalla, ¿vale? Perfecto. Vale, optimización y cambios. Chicos, optimización de la interfaz de usuario. Las páginas de eventos se clasifican en páginas de funciones diarias y otros eventos, ¿vale? O sea, han reorganizado, por así decirlo, la zona de eventos. Ahora tendrá como... será más vistoso, ¿no? ¿Vale? Tendrá lo que es el paquete de misiones diarias y el paquete de otros eventos. De todas formas, en la beta he visto que son como una especie de cartelitos donde tú entras y ahí estarán las misiones, ¿vale? Optimización de misiones. Se ha reducido el número de misiones y se ha aumentado la dificultad en comparación con la anterior. Pero las recompensas que se pueden obtener también se incrementan. Por mí, perfecto, ¿vale? Porque la verdad es que las misiones, los eventos, ¿vale? Eran muy fáciles de hacer. O sea, juega tres partidas en no sé qué, mata a diez enemigos en batalla por equipos. En fin, si los reorganizan y lo hacen mejor, por mí guay. Vale, chicos, tenemos tres nuevos modos, ¿vale? Tenemos el modo capturar la bandera, que es un cofre que tienes que capturarlo y llevarlo a tu base, ¿vale? Esto ya os dije que lo cambiarán en la siguiente actualización. No en esta, sino en la siguiente. Porque como es una temática vaquera, así del oeste, pues han puesto los cofres. Espero cuando termine la era esta de lo que es la actualización del oeste, seguramente pongan las banderas, ¿vale? Seguramente. Eso es lo que he escuchado por ahí. También tenemos el nuevo modo 1 vs 1, ¿vale? Ya tenemos el modo vs 1 y el vs 2. Y tenemos el nuevo mapa salón exclusivo para el vs 1 y el vs 2, ¿vale? También tenemos el nuevo modo baja confirmada, que bueno, uno de mis modos más preferidos de la saga Call of Duty. Y que vendrá también en esta nueva actualización. Como no podía ser de otra manera, tendríamos nuevos mapas, chicos. Nuevos mapas y en este caso sería el mapa de Ruse. Un mapa muy pequeñito, muy mítico de la saga Call of Duty. Que ya lo hemos probado aquí en el canal. Tenéis vídeos ahí jugando. Y bueno, se vendrán estos dos maparios. Aparte del mapa de salón, como he dicho antes, también vendrá. Que está muy guapo la temática. O sea, es un mapa exclusivo solo para Call of Duty Mobile. Ya os digo que en un futuro no sé si lo meterán en otros Call of Duty, pero por ahora solo es exclusivo. Igual que el mapa de Cage. Perfecto, loco. Vale, chicos. En la actualización se nombran incluso un montón de eventos que van a durar todo el mes. Pero yo no lo voy a nombrar porque si no, nos traeríamos aquí todo el tiempo del mundo. Pero os voy a decir lo más importante, chicos. Haciendo estos eventos podremos recolectar la nueva Faro, el nuevo Locus. Bueno, la Locus que pudimos conseguir en la temporada pasada subiendo de Ranked, ¿vale? Pero para el que no pudo conseguirla, Vision ya ha dicho que la va a poner gratuitamente, ¿vale? Ah, y un personaje también podremos recolectar, ¿vale? Haciendo los eventos. Ese día también habrá una actualización de la tienda de créditos, un evento para Ruse. Y otras cositas más que veremos durante todo el mes. ¡Woohoo! Espero que la tienda de créditos sea una tienda de créditos en condiciones, crack. Vale, otro evento que estoy viendo por aquí, chicos. Habrá un evento el 8 de mayo para recolectar la Gordite. Y por supuesto, otro evento para la granada táctica bomba criogénica. Que ya hemos visto en el canal que es una granada que tú lanzas y suelta un aire, ¿vale? Libera un aire que será como una especie de hielo que hará que el enemigo vaya mucho más lento y así poder reventarlo. El 15 de mayo, otra actualización de la tienda de créditos agregando la KN44 y la colmena. Para el que no pudo hacer los desafíos, pues lo están poniendo ahora en la tienda de créditos. Que es lo que hacen básicamente todos los meses, ¿vale? Para el que no pudo completar los desafíos y conseguir un arma en concreto o una habilidad en concreto. Lo ponen en la tienda de créditos a la semana, o sea, al mes siguiente, ¿vale? El 22 de mayo, evento para recolectar la nueva clase del Battle Royale Poltergeist. ¡Bruh, madre mía! ¿Pero por qué no sé pronunciar esta palabra? Poltergeist. Perfecto. Vamos, que prácticamente vamos a estar todo el mes de mayo. Que no vamos a tener tiempo ni de hacernos una pedazo de manubra. A la optimización y mejora, chicos. Esto es para el modo multijugador, por lo que estoy viendo. Sí, para el modo multijugador. Lo que viene siendo el arco. Han sido optimizadas para desencadenar pequeñas explosiones y ser más efectivo en el combate de largo alcance. O sea, que lo nerfeaste y ahora lo estás bufeando. Perfecto, perfecto. ¿Has visto que ya no lo coge ni Dios? Te ha dicho un empujoncito. La máquina de guerra ha sido optimizada para desencadenar explosiones de tamaño mediano y para ser más efectiva en combate medio, cuerpo a cuerpo. O sea, que le han metido un bufeo a la máquina de guerra, que es la que actualmente estamos cogiendo en ranked. La colmena utilizada por el enemigo se muestra en color rojo y se ha optimizado para distinguir al enemigo de los aliados. Vale, perfecto. Porque, bueno, a día de hoy sí que se podía notar. Bueno, a mí me lo dijeron los suscriptores, que era en amarillo el enemigo y azulita la de los aliados. Ahora será en roja la de los enemigos. Vale, para retrasados como yo viene perfecto. Cuando atacas a un enemigo invencible es que lleva hacks. No, es broma. Es que lo pone aquí. O sea, cuando atacas a un enemigo invencible, las pistas de la interfaz de usuarios se ponen debajo de la mira. Debajo de la mira. No tengo ni idea de lo que me estás contando, crack. Es que esto es una traducción literal del coreano. Cuando se activa el UAV, los enemigos fuera de la vista se marcarán con un círculo vacío. Vale, esto lo he estado viendo yo en la beta, ¿vale? En la beta que hemos estado probando. Que ahora los enemigos pueden estar en color con un puntito rojo o con un circulito sin relleno, ¿vale? Rojo pero sin rellenos. Así que bueno, eso tendrá alguna diferencia, ¿vale? Ahora con el UAV o cositas raras. Bueno, vamos con lo que más nos gusta, chicos. Buff y Nerf. El tiempo de reutilización de la Gravity Spice, o sea, de los picos, se ha reducido. O sea, que ahora tardará menos en recargarse la ruedecita, la habilidad. Digo yo, es lo que quiero entender. Shock RC puede atacar hasta dos enemigos. Perfecto, tío, porque la verdad es que solo tenía un uso. Perfecto, todo el mundo con el Shock RC. Me estoy imaginando ya todos los mapas llenos de cochecitos, ¿sabes? Porque es que te lo sacas súper rápido. Mierda. IRC, velocidad de puntería y precisión aumentadas. Venga, otro bufeo para la IRC. La estabilidad de la UL se ha incrementado. Aumenta la precisión de la BK57. Pero si está rota, crack. Eso no hacía falta ya tocarlo. HVK30, daño y velocidad de recarga aumentada. ¡Bueno! Se ha aumentado la precisión de la Manowar. Madre mía, ¿pero qué están haciendo? Ah, espérate, espérate, que todavía no queda la cosa aquí. La precisión y la estabilidad de la MSMC se ha incrementado. O sea, me nerfeas la MSMC y ahora me la vuelves a bufear. Aumenta la estabilidad de la S36. Sí, es que se han colado, ¿eh? Se han cebado con la S36. En esta actualización le metieron un nerfeo. Como, vamos, que eso ya no valía ni para ir a pescar. Madre mía, qué nerfeo. Bueno, la han bufeado un poquito. La han aumentado la estabilidad, ¿vale? Porque la verdad es que ahora hacía así. Vale, chicos, aquí estamos viendo una imagen que ahora en el Battle Royale encontraremos una especie de tesoro, un mapa, donde iremos a una zona en concreto y podremos encontrar estos tesoros que nos darán, pues bueno, algún chaleco, algún accesorio, incluso oro, que creo que este oro es el que vamos a tener que utilizar para desbloquear la faro, la nueva faro que nos darán en algún desafío que nos diga, pues consigue tanto de oro, 20 de oro. Y tendremos que conseguirlo de esta manera, ¿vale? Vale, vamos con el Battle Royale, chicos. Plataforma aérea, ¿se ha mejorado? Bueno, ya sabéis que ahora mismo la plataforma aérea la han quitado del modo Battle Royale, pero va a volver. El 1 de mayo vuelve, se ha mejorado el modelado de plataformas aéreas, la ubicación de la plataforma aérea ya no es fija, o sea que te agregó una tirolina táctica para pasar a plataformas aéreas. Mayor daño recibido cuando esté fuera de la zona segura más adelante en el juego. Vale, vamos con lo que agregan en el modo Battle Royale y en este caso son dos armas, la S36 y la GKS, que ya os estuve diciendo en vídeos anteriores, nueva arma legendaria Destructor ha sido añadida. O sea, lo que viene siendo el aniquilador, también estará al igual que la máquina de guerra, saldrá en los drops. Vale, vamos con corrección de errores, chicos. Se solucionó un problema por el cual la conexión del juego se volvía inestable al usar un vehículo. Sí que es verdad, me ha pasado. Se corrigió el fenómeno que el medicamento podría usarse incluso cuando el HP estaba lleno. Se corrigió el fenómeno que el paracaídas del jugador estaba atascado en el edificio. Se corrigió el fenómeno de que la página de resultados estaba expuesta antes de que terminara el juego. Si está invitado al equipo, puede verificar el modo y los usuarios invitados y bloquear la invitación durante cinco minutos. Vale, perfecto. Esto es para que no te molesten si te están acribillando a notificaciones para que juegues con alguien. Los jugadores han sido mejorados para ver el porcentaje de jugadores por delante de ellos optimizado para ver los efectos del conjunto de armas en la página de carga. Hay un montón de optimizaciones, o sea que perfecto todo lo que sea optimización porque la verdad es que en esta última actualización no sé qué ha pasado, pero han ido un montón de cosas mal. Espero que la hayan arreglado. Chicos, estas han sido todas las notas del parche. Todo esto es la actualización que se viene en unos días, ¿vale? Para primero de mayo. Así que chicos, estaros atentos porque se vienen buenas cosas aquí. Chicos, espero que os haya gustado. Suscribiros y dejad un like si os ha gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.